Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Champions League Concretamente la colección de cartas Match Attacks Sé que es una colección que no la hemos traído mucho al canal Sino que nos hemos centrado más en la de stickers Pero lo que pasa que es que vi este material de la colección de cartas Y me interesé muchísimo para subirlo y para traerlo obviamente en el canal Así que este supongo que será el único vídeo que haremos de la colección de Match Attacks de cartas Porque como ya podéis haber visto no hemos subido ningún vídeo de cartas De stickers sí, os lo dejaré por aquí las tarjetitas del vídeo de los stickers de la Champions League Así que lo vi en la librería y me interesé mucho en comprármelo y entrármelo en el canal Porque es un multipack con cromos, o sea con sobres de esta misma colección Pero no solo son normales, ahí veis que lleva uno normal Pero también son brillantes así que por eso lo he comprado Y por eso hoy vamos a hacer el vídeo sobre esto Así que no nos vamos a enrollar nada más Y no nos vamos a enrollar más y vamos a empezar a abrir A ver por dónde se abre esto Vamos a hacerlo así mejor Vale, vamos a sacar los sobrecitos Que están pegados con esa cola que nos jode bastante Vamos a quitarlos Vale Vale, perfecto Pues esto lo vamos a dejar de fondo Yo creo que queda bien Y aquí como podéis ver tenemos los sobrecitos que vamos a abrir Aquí tenemos... Está muy pegados la verdad Tenemos uno Y luego de brillantes tenemos dos, cuatro, cinco Tenemos seis sobrecitos en total El precio vale 6,99 Que no lo había dicho Y como podéis ver aquí lo pone 6,99 Y viene pues un sobre normal más cinco brillantes Y la cola también Vale, vamos a empezar a abrir el primer sobrecito Vamos a empezar por el normal Vamos allá A ver cómo son estas cartas Vamos allá Vale, creo que es el código Creo, esto Sí, sí, el código para poner El juego online esto Vale, es como Lo de la liga este o Adrenalin Vamos allá con las normales Tenemos a Pavard ¿Se ve? Sí, se ve Tenemos a Pavard Benjamin Pavard del Bayern Le sigue Alex Grimaldo El español del Benfica Tenemos un escudito El escudito del Atalanta Seguimos con Cristiano Ronaldo La bestia nos ha salido en este primer sobrecito Increíble está Ronaldo Vamos a dejar las cartas por aquí Vamos a ponerlo esto por aquí A un lado Y vamos a poner estas cartas por aquí Vamos a dejar los escuditos por aquí Y a la bestia por aquí Seguimos Tenemos un Man of the Match Tenemos a Romelu Lukaku Del Inter Y tenemos una edición limitada En versión oro De Christian Pulisic Ahí está el americano Vale, vamos a dejar por aquí Y las normales por aquí Vale Uy, que se me mueve todo Vale Vamos a abrir el primer sobrecito De edición oro Que también lleva 6 cartas Como el normal Pero debe haber más brillante Supongo Y la diferencia Es que como podéis ver También vienen cartas De equipos de Europa League Esta es la clara diferencia Que hemos podido ver Ahí lo veis Nos sale uno del Sevilla Que es claramente de Europa League Como bien pone aquí detrás Joder Me cago en la puta cola De los cojones Vale Bueno Tenemos el mismo código El escudo del Liverpool Ahí está Lo vamos a dejar por aquí Tenemos a Lorenzo Insigne Del Nápoles Del Nápoles Del Nápoles O Nápoles Nápoles, no Jorginho del Chelsea Álvaro Morata Del Atlético de Madrid Sergio Busquets UEFA Champions League Centurion Cien No sé qué es esto La verdad Lo vamos a dejar Por aquí Se ve Se ve Y tenemos a Ronnie López Del Sevilla Carta de Europa League La vamos a poner Por aquí Estoy con las rimas Chavales Que no paro ni una A ver Vamos a ponerla aquí Porque es que ya No hay espacio Vale Vamos a coger El segundo sobre También está lleno de cola Qué raro Y vamos allá Escudito Bueno, escudito El código Tenemos a Pavar Otra vez Del Bayern Escudo Del Benfica Seguimos con Adama Soumaoro Del Lille Giorgio Cielini De la Juve Jaime Mata Ojo Del Getafe Ahí está Uno del Getafe Y tenemos Edición limitada Gold En versión oro De Hurricane Vamos a dejar aquí Con Pulisic Y estas las vamos a dejar Por aquí Vale Vamos a por el Antepenúltimo sobre El tercero Vamos allá Vale Tenemos a Emeric Laporte El francés Del City Ojo Que tenemos Uno del Valencia De mi Valencia Mano Vallejo Del Valencia Ahí lo veis El escudo Del Lille Seguimos con Cesar Azpilicueta Del Chelsea Sadio Mané Hat-Trick Hero Del Liverpool Ahí está Lo vamos a dejar Por aquí Ahí está Y tenemos El escudo Del Getafe Ahí lo veis Que nos pone Un poquillo De información Sobre el equipo Por ejemplo Cuando se fundó El estadio La capacidad Del estadio La temporada Anterior Cuando estaba En Europa Y cuando quedó Que no se clasificó Pobrecito Luego aquí tenemos El Capi Y el Mister Y el año De cuando vino Vale Lo vamos a dejar Aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos a por el Antepenúltimo Sobre Vamos allá Vale Otra vez el código Y tenemos Y tenemos Para terminar Este sobre A Romario Baró Del Porto Vale chavales Último Sobrecito Y vamos a ver Lo que nos sale Vamos allá Tenemos otra vez A Alex Grimaldo Seguimos con Dieu Merci En Don Gala Del Ging Romelu Lukaku Que ya nos había salido En Man of the Match Ahora normal Luka Modric Del Real Madrid Man of the Match Alan El Brasileño Del Napoli O del Napoles Madrid Me está rayando Este equipo A ver Vale Vamos a dejarlo Por aquí Ah no Por aquí Los Man of the Match Por aquí Vale Y terminamos Con Thomas Backlich Del Sevilla También por aquí Pues bueno chavales Esto es lo que nos ha Deparado Este multipack De la colección Una pena Que no lo hayamos Traído En el canal Pero No sé Yo me conformaba Con solo hacer La de La de stickers La verdad Pero bueno Al fin hemos hecho Un vídeo sobre esto Que bueno Aunque no hayamos Hecho la colección Un vídeo sobre esto Ya está bien Y así habréis visto Un poquillo en el canal Como es esta colección Que aunque esté Un poquillo pasada Pues la traigo en el canal Ya que no se había visto nunca Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Que lo voy a subir No sé si será De la Liga y Tú Que sería la última jornada O de una revista Jugón Que sería la 153-54 Con información De la colección Adrenaline 2019-2020 Que saldrá A finales de enero Chavales Así que Esta colección Obviamente la traeremos Y haremos muchas aperturas Lo que pasa Que no os traeré La caja Pero sí que os haré Aperturas Solo os puedo decir esto Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like siempre me ayuda Una suscripción También Y un comentario También Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!